Esto en FDB ya está por terminar el 2019 ¿Qué tal si vemos los mejores goles del año? ¿Está genial? 20 mejores goles, ¿te parece? ¿Del año? Del año Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, cracks En esta ocasión les traigo a mi amigo Esto en FDB, ya saben, ¿no? Nueva celebración, original Inventada por esto en FDB ¿No es de Mbappé? Eso, entonces, ¿estás preparado para reaccionar a los 20 mejores goles del año del 2019? Así para empezar, en el 2020, igual va a haber mejores goles Siempre, pero siempre estoy preparado Pero aunque esté preparado, sé que me voy a sorprender muchísimo ¿Y a qué tal si los suscriptores, si se sorprenden, ya saben, ¿no? Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita Y también, cracks, síganme en Instagram Porque en Instagram va a haber una foto de estos dos cracks A ver, una fotito Bueno, entonces, cracks, empecemos con este video Vamos Vamos, cracks Ahí está el primero ¿De qué ves? Mira ese golazo De Alemania, Holanda ¡No! Si el 20 es así, no me quiero imaginar los demás No, 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 no Y Nave es jugador del Bayern Múnich, ¿eh? El más crack ¿Qué golazo? Y lo regateó a Virgil van Dijk ¿Al turmelo? ¡Oh! ¿Viste? ¡No! ¡Qué golazo! Pegada desde el 2B Estaba buena, crack Señor golazo de arte ¡Premendo! Epicardio ¡Uy! ¡No! Candreba Inter de Milán Pero mirá ¡Qué golazo, chamo! No, estaba buena Vamos a ver el siguiente Este es el siguiente Vean esto ¡No! ¡No! Como diría un italiano ¡Mamma mía! ¡Qué golazo del Porto! De primera, ¿no? ¡Uy! ¡No! ¿Quién sale esos chiles de golazo? ¡Sí! Mira con... La para No quería hacerlo, creo No quería hacerlo, creo Con el otro pie tenía que hacerlo Sí Nadie llegaba Estaba bueno Aún así le salió un buen golazo Estaba bueno Estaba bueno, chicos ¿Quién es? Cross Cross El... ¡Oh! En serio, mira ¿Qué golazo, chamo? Estaba buena Mira Esa potencia Y del travesaña para el suelo Es del suelo para la malla Estaba buena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En China, creo O en India Sí, pero ¿Qué? A ver, a ver Ah, le dio con su taquito, creo Le dio con su taquito ¡Sí! Sí Ni él se lo puede, pero creo ¿Qué es eso, no? Bastante rarísimo el gol Nine golazo ¡No! Mira qué parte ¡Qué efecto tomó! Sí ¡Qué buena! Y al ángulo ¡No! Ahí está, ahí se ve el gol ¡Pum! ¡No! No, es que ese efecto No, ese efecto ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Oh! ¡Oh! Es el campeón de la Copa Libertadores ¡Ah! ¡Exacto! El que ganó a Ziverpley Así es, ¿verdad? Y el que... ¡Qué buena golazo! Estaba buena, estaba buena ¡No! ¡Qué golazo! Eso sí que estaba buena ¿Qué tal? Medio mudo ¿También? Está bien, está bien ¡Uy! De Chivén Estaba buena Me gusta No me sorprende mucho, pero me gusta Supongo que está aquí de Cristiano Ronaldo O de Luchito Suárez En el gol de taco Tiene que estar ¿De Ryan? Sí, sí, ese gol lo vi ¡Uuuuh! ¡Loco! ¡Uuuuh! ¡Qué po-! No, ese es... Me parece más o menos al de Toni Kroos, ¿no? Sí A los años Pero con qué potencia Cuánta velocidad habría de ese balón Estaba buena ¡Mira! ¡Uy! El trapeño Mira, lo hizo mover Sí Lo hizo mover Eso fue un gol maravilloso ¡No! Buenísimo Leónel Andrés Messi Que no debería faltar ¡Comba! ¡Uuuuh! ¡Qué estilo! ¡Qué tranquilidad! Todo sí Todo calculado, ¿no? Para mí Todo calculado Mira Tan calculado Que dentro de los años Se entra para el arquivo Sí ¡Comba! ¡No! Ese es buen golazo Buen golazo Ya no tengo nada que hacer Sí Lucho suena Ahí está, pues No podía faltar ¡Oh! No podía faltar Tessa ¡Qué golazo! Sí, la vipe otra vez Debería estar para mí Del uno O dos O tres A ver, hay que ver Los demás goles A ver, a ver si vale la pena, ¿no? ¡Dibala! La polla ¡Ah, sí, sí! Estaba buena, ¿no? Estaba buena Desde la misma jugada Mira Con Tatito Se hace su propio Ocuparse ¡Qué golazo! Sí Es de ser muy buen gola Profesional Hazard 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 No Estilo Messi, ¿no? Si está este gol O sea, los de quién Tienen que estar ¿De quién? De Heumann Son Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí De la defensa Se avanzó Mira No Sí, sí Que crack Está bien, por el efecto De qué efecto y qué ángulo Estaba bueno, estaba bueno Ese sí que estaba bueno Si mirá los gols de Pavard Ah, sí, de Pavard Uy, no Sí estaba en el ángulo, en el ángulo, cracks Omar Oh, sí, sí, sí Una liga de catar, no hay lo que es esto Sí, estaba buena Pero No, sí estaba bien, estaba bien Y la primera Ese era Chile ¿Qué? Lo dijiste Mira, mira, mira 1, 2 por detrás, la deja 3, 4, 5, 6, 7, más a todos Y el portero, 8 Desde la defensa, como tú lo dijiste A 8 Uh, crack, ¿no? Sí Nadie sabría Solín ¿Y esa quién fue? Eso al... Creo que es el West Ham Sí, West Ham West Ham Sí Sí, mira, mira Sí me interesan aquí Sí Mira Mira, 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 mira Qué golazo, crack Eso, qué gol te sorprendió más De los que no conocía, la verdad Sí El primer gol, o sea, el top 20 El top 20 Nunca lo vi ese gol Sí Y qué gol más debería estar en este, ¿no? En este top 20 ¿Qué gol falta en este top 20? Exacto, tal vez muchos que estaban esperando el gol de Cristiano Ronaldo De cabeza, ¿no? Sí, exacto Así que, crack, vayan a comentar Chicos, también su canal de Edson, el crack Edson SBPD está aquí en la descripción Así que vayan a ver, igual hace videos chingones y kits bonitos Así que vayan, 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 vayan y suscríbanse Bueno, cracks, me despido Nos vemos en el siguiente video Bueno, siguiente De acción Challenge Red de fútbol Gameplay Todo Así que, chao, cracks Chao